Hace un par de días estuve recordando mi infancia, cuando abordé Cars 2. Recuerdo que de niño me gustaba mucho y bueno, fui un ser lleno de felicidad cuando se estrenó en cines. Recuerdo mucho que se convirtió fácil en una de mis películas favoritas, pero viéndola de nuevo me doy cuenta de que es un poco... una basura. ¿Recuerdan cuando se estrenó Cars? ¿La original del 2006? Yo no, era muy chico para recordarlo. Pero sí recuerdo cuando se estrenó Cars 2. Recuerdo cómo me voló la cabeza aquel primer tráiler. No recuerdo otra película que me haya generado más hype con el puro tráiler en aquellas épocas. Y bueno, fue un deleite para mi mente de 7 años. Los primeros minutos de la película eran tan... ¡Qué rico! ¡Oye! ¡Oye! Pero esa percepción ha cambiado con el paso de los años, por lo que el día de hoy revisaremos Cars 2 como parte de The Rewards Company. ¿Y por qué es tan mala? Bienvenidos. ¡Ey güey! ¡Acércate más güey! ¡Un poco más güey! ¡Cuchao güey! Una de las historias más emocionantes y adrenalínicas del mundo de Pixar, una historia que ve crecer y desarrollarse personajes memorables y en el cual suceden momentos imborrables. Una de las películas que marcaron tendencia y de paso la infancia de millones de personas. Y personalmente, una de mis favoritas de Pixar. Esta película no es otra más que Cars, del 2006. Personalmente, nunca he entendido el odio desmedido de este film. Quiero decir, la película se sostiene bien en lo que es, y bueno. Muestra una buena evolución de personajes, pasando de McQueen como un sujeto arrogante y ególatra a alguien solidario y que entiende que la vida es más que solo ganar. A mí personalmente, esta película me parece bastante decente, y aunque tampoco es una masterpiece como de toda historia de Los Increíbles, está bastante bien. No por nada, Cars se convirtió en la máquina de hacer dinero favorita de Pixar, y por eso, veríamos arribar su secuela en el 2011, la cual es... diferente. El problema con Cars 2 es que está vacía. En la película original, tenía una historia compleja y medianamente emocional que contar. Acá solamente pasan cosas, muchísimas cosas al tiempo. Hay tantas tramas y subtramas sucediendo a la vez que nada brilla realmente. Tienes por un lado, un torneo mundial para presentar un combustible renovable, que ok, tiene sentido con la onda de las carreras y esa. Pero luego tienes una subtrama de espías británicos que investigan algo, supongo, lo cual no niego que es de hecho la parte más entretenida de la película. La persecución en el aeropuerto aún me parece excelente visualmente, pero quita el foco principal de lo que sucede en el Grand Prix Mundial. Y luego también tienes cosas sucediendo con una pseudo-organización criminal compuesta por autitos viejos llamados láminas. Ok. Y también tienes como telón de fondo un conflicto entre McQueen y un corredor italiano llamado... Ya la ves. Un conflicto entre Matt y McQueen que pone en riesgo a su amistad. Y quiero profundizar especialmente en este punto. Porque me parece una real estupidez la justificación de esto. A ver, se supone que este dude es el mejor amigo de McQueen y por eso mismo lo lleva al torneo. Pero el sujeto, todo lo que hace es dejar en ridículo a McQueen porque básicamente es un idiota. Incluso lo hace perder la primera carrera del tour solo porque es un imbécil. Digo, entiendo que McQueen se sienta culpable por tratar mal a la grúa. Pero el dude tuvo toda la culpa. Si no hubiera sido por él, el rayo hubiera ganado con creces esa carrera. Y bueno, qué horrible decisión fue poner a Mate como protagonista. Quiero decir, tampoco es tan odiable como otros personajes secundarios protagónicos. Pero Mate es un idiota. Literalmente basan toda la película en decir que es un super espía maestro del disfraz solo porque es un imbécil y ellos creen que es una fachada. Phil McMissile, inteligencia británica. ¡Tómate, inteligencia promedio! La película entonces tiene sus momentazos. Y bueno, Phil McMissile es un personaje excelente a mi punto de vista. Pero personajes como este no brillan como se debe porque bueno, son empacados siempre por las demás cosas. Literalmente, hay puntos donde la película pasa de escenario en escenario. Mientras McQueen corre en Italia, las espías están haciendo cosas de espías en París. Y así, hay una maraña de cosas sucediendo a la vez y hacen que ninguna trama y ningún personaje brille. McQueen es secundario y eso me parece un error tremendo. Porque pudieron aprovechar de mejor manera el crecimiento del éxito por el que pasa McQueen. Si yo pudiera corregir la película, dejaría una sola trama en que McQueen y Francesco compitan por ver quién es el mejor corredor. Concentrarnos la película solo en eso. La primera parte de Cars tenía cierta crudeza y la trama se desarrollaba seriamente. Las cosas que pasaban en pantalla te las creías. Y se sustentaban bien. Acá es como ver un mal viaje de ácidos con Mate siendo un superespía y un superhéroe, deteniendo al malvado plan del Dr. Tassino. Ok, no. Y por cierto, ¿qué clase de filtros pasas para convertirte en un superespía? Quiero decir, se supone que es la organización más secreta del mundo. Pero a este sujeto le permite pertenecer a los miembros poseen una justificación bastante estúpida. Si es que literalmente le pusieron el chip de superespía por puro azar. Entiendo que acá no pasa nada. Mate es un imbécil y en su corazón no existe la maldad. Pero ¿qué pasaría si en vez de él se le hubiera infiltrado un superterrorista? No quiero sobrepensar mucho esta trama. Es tonta y simple. Pero es que es absurda y está mal sustentada. Y bueno, a eso agreguemosle que todas las 50 subtramas que suceden a la vez se resuelven mutuamente con el superplan del villano. Y bueno, aquí está mi principal problema con la película. A ver. Este sujeto te lo presentan al principio de la película como un ex petrolero que aprendió a usar combustibles renovables. Y por ello, hace su Grand Prix Mundial para presentar el Alinol. Su nuevo combustible. A fin de demostrar que es eficiente y puede reemplazar a la gasolina convencional. Hasta acá todo bien. Pero luego, en el torneo, empiezan a explotar autos y se encuentra que el Alinol es el culpable. Por lo que el dude dice que regresan a la gasolina. O mira, un problema inesperado, decimos todos. Pero al final, se descubre que el sujeto hizo todo ese teatro con el fin de... Aumentar la venta de la gasolina convencional. Ok, ¿qué? Mira, mira, mira. Si es que todo tiene una explicación. Resulta que cuando el Alinol se caliente explota. Así que usan esta cámara de TV falsa para quemar a los competidores y demostrar que el combustible es defectuoso. Y eso con la gasolina no pasaría. Para que así la gente no use más otros combustibles y se quede con la siempre confiable gasolina. Ok, ¿alguien en serio necesita que le explique por qué esto es lo más estúpido que se le ha ocurrido a nadie nunca? Pongámoslo en perspectiva. Imagina cuánto dinero derrochó este hombre para hacer este evento. Si es que la sola publicidad debió costar cifras estratosféricas. Ahora eso, súmale la misma preparación del evento, la publicidad, llevará a todos esos competidores a la pista y a los destinos. Y el propio gasto en crear todo ese combustible defectuoso. ¡Qué ojo! Defectuoso tampoco es, si es que funciona como la gasolina. Pero igual si calientas la gasolina a un millón de grados, normal que el auto explote. Es una estupidez, porque tampoco se estenta su base en nada. Nunca se nos dice que la gente esté dejando de lado la gasolina ni nada. Y literalmente, este hombre se mandó la mentira de su vida solo para solucionar un problema que ni siquiera existe. Un problema que él mismo ha inventado. Dado que se manda el discurso de su vida al principio de la película para demostrar que hay que dejar de lado el petróleo. Emite contaminantes. ¿Y cómo lo definen? Combustible fósil. Fósil. Restos de dinosaurios. Y lo que les pasó ya, César. No sé ustedes. Pero creo que al hacer eso solo va a dejar mal su propio combustible. Esto no va a influir en nada a los demás. La gente que usa gasolina seguirá usando gasolina. Y la gente que usa otros combustibles van a seguir usando otros combustibles. Si es que es la falacia de falsa equivalencia más grande de la historia. ¿Que la linola salga defectuosa? Pues me cambio de microondas. Y además, las carreras tienen pólizas millonarias de seguras por si algo sale mal. ¿Me vas a decir que todos esos sujetos no van a ser indemnizados por esto? Además que sí. Es una película para toda la familia y es como, oh no, hemos chocado amigos. Pero en la realidad, todos esos sujetos estarían muertos. Si es que a este hombre le sobran huevos para confirmar que todo fue culpa de ese combustible defectuoso. ¡Miren el tamaño de esos huevos! ¿Que has hecho un combustible que explota y se lo has dado a todo el mundo irresponsablemente y ahora están muriendo por eso? Pues no pasa nada, hombre. Esas cosas pasan. Vamos a conocer a la reina. Sé que dije que no sobrepensaría tanto esto. Pero es que es jovidamente estúpido. Si es que la Rosa de Guadalupe tiene mejores villanos que este. Si es que nos vieron la cara de estúpida. Y nos pusieron un trama completamente carente de sentido. No por nadie hicieron lo posible por obviar todo lo que pasó acá en Cars 3. E hicieron lo que vieron desde un principio. Centrarse en el protagonista y hacer una historia estructurada en base a ello. Si es que me enoja pensar que hacía apenas un par de meses. Habían estrenado un puñado de horas maestras. Pero bueno. Igual, no niego a que Cars 2 se vea bien. Su soundtrack es buen arduo. Y su aspecto técnico era increíble para la época. Aunque bueno. No se puede esperar menos de Pixar. No me lo tomo tan a pecho. La verdad la película sí está entretenida. Pero su trama es simplona. Muy simplona. Aunque es de esas que te ves entero una tarde de jueves y la pasan por la tele abierta. Pero sí es una regresión algo extrema a lo que hizo grande la primera de Cars. No es insoportable. Para nada. Pero sí deja mucho que desear. Sobre todo al ser de Pixar. Un tre. Y bueno. Eso ha sido todo por mi parte. Nos veremos a la próxima. Yo soy Julián. Cómense todos sus vegetales. Acaricien a todos los perritos que van por la calle. Y recuerden amigos. Finback me ha sido. Es el juzbando por excelencia. Hasta pronto. Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. Abra la puerta, idiota. Es hora que te va a patear. No sé. No sé. No sé. El juzbando por mi. Gracias.